El Economista Televisión En el marco de la reunión anual de Industriales 2017 que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León, diversos empresarios señalaron que México sobresale como un referente importante para hacer buenos negocios a nivel global, haciendo énfasis en que el país impulsa el fortalecimiento social con programas estratégicos en beneficio de la población. Al respecto, en entrevista con Otimex, el director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas de FEMSA, Vidal García Cantú, señaló Particularmente este año, como fue en Monterrey, que es además nuestra cuna donde FEMSA tiene su origen, nos pareció mucho muy relevante poder participar. Junto con esto, este año fuimos otra vez galardonados con el Premio de Ética y Valores en la Responsabilidad Social por décimo año consecutivo y fue otro motivo de orgullo, de poder participar. En la misma línea, la analista de crédito del Instituto Fonacot, Cristal Canizales, compartió su visión al participar en la RAI 2017. Principalmente es para ofrecer a las empresas la oportunidad de afiliarse a nosotros para ofrecer crédito a sus trabajadores. Al respecto, Ashwani Kumar, jefe de la sección comercial de la Embajada de India en México, proyecta al país como uno de los más fuertes a nivel industrial. Asimismo, hizo énfasis en el interés de fortalecer la agenda bilateral entre México e India. Finalmente, Ramón Beltrán Arellano, presidente de la Cámara Nacional, de la Industria del Aluminio, solicitó el apoyo del sector para el crecimiento en el mercado. Tenemos una misión totalmente de colaborar, de ser parte de la cadena de valor, de seguir fomentando y creando intereses que tienen que ver con la alta innovación, con la alta tecnología, con ser un proveedor confiable en esta cadena de valor. Con información de José Gerardo Ruiz Rodríguez, corresponsal en Monterrey, e imágenes de Enrique Rivera, Notimex. El Economista Televisión